... Termina la tarea, contame que fue lo que te encontraste acá y como ves este tipo de realizaciones, este tipo de pruebas. Bueno, buenas tardes, la verdad que muy contento que Angus Centro me invitara a participar de esta jura, la primera vez que me toca jurarla, la verdad que una torada muy linda, vivimos 70 toros muy parejos, obviamente después del momento de jurar hay algunos detalles que diferencian unos a otros, pero la verdad que muy contento con Angus Centro, las instalaciones del lugar y la torada. ¿Cómo es el tipo de Angus que te gusta buscar, que viniste a buscar y si lo encontraste acá? Bueno, a mí lo que me gusta cuando veo un toro Angus es que tenga características Angus, que quiere decir una cabeza característica de la raza, esa cabeza chica, buena línea superior, inferior, cuando hablamos de líneas inferiores que no tenga un buen prepucio, buenos aplomos, que creo que es fundamental en un toro padre reproductor, porque la funcionalidad después del toro es preñar vacas, tenemos que tener terneros, y sin un buen aplomo, un buen desplazamiento, eso va a ser imposible. Contanos dos palabras de tu cabaña, de la zona en la que trabajan, cómo es y cómo es el Angus que hacen ahí. Bueno, nosotros estamos en la zona de Speluzzi, está a 25 kilómetros de la ciudad de General Pico, La Pampa. Nuestra cabaña es una cabaña chica, pero antigua, mi padre hace ya 50 años que hace Angus, desde los 12 años, y ahora va a cumplir 65 ahora en mayo, así que bueno, él tiene mucha historia en la raza. ¿Cómo es la zona? La zona donde estamos nosotros es muy dura, no es una zona agrícola, es bien ganadera, son suelos con mucha tosca, tosca en parte a flor de tierra, un poco, si buscas un poco profundidad en los lotes, tenemos que hablar de 50 centímetros, 60, entonces no tenemos capacidad de reserva de humedad de grandes cantidades de milímetros. ¿Y cómo anda el Angus en esos lugares? El Angus se destaca, el Angus es la raza madre de Argentina, una de las razas madres del mundo, creo yo, es la que mejor se adapta. Nosotros trabajamos con otras razas, pero en momentos de sequía o cuando falta pasto, en esos años es cuando haces tacto y el Angus tiene un porcentaje de riesgo mayor al resto de las razas. Muchísimas gracias por este ratito y un placer que hayas estado con nosotros aquí en Cana Canadero charlando un rato. No, un gusto haber hablado con vos. No, un gusto haber hablado con vos.